¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de este sábado maravilloso espectacular con las nubes negras, como yo estoy viendo aquí en la ventana, porque hoy en Mallorca hace un día que te cagas, que asco de día, coño es que me cago en la hostia, yo hoy que me tengo que ir a bailar a mover las tetillas hoy, pues mira que día que hace, pues bueno chicos, apoyad el vídeo con un like, si no queréis que desaparezca la serie, este puede ser el último capítulo, se acabó, hasta luego y bueno, si llegamos a 7000 likes seguirá la serie y veréis toda la temporada en el próximo capítulo o bueno, a lo mejor no, no lo sé pero bueno, que esta serie se está poniendo emocionante, somos los campeones de Europa, ya sabéis Morikambe es campeón de Europa, ¿quién me lo iba a decir? es que es increíble, no sé, es que estoy un poco sorprendido, ¿no? porque la verdad es que no esperaba para nada que Morikambe fuera campeón de Europa antes que el Mallorca, es que aún no me lo explico bueno chicos, estamos negociando con algunos jugadores, ¡ojo! Filipe Coutinho, chicos, Filipe Coutinho no está contento en en el Barça, no está contento en España no se ha adaptado y bueno, pues Morikambe como es el actual campeón y tiene un poquito de guita ahora mismo pues ha dicho Coutinho, vuelve a Inglaterra y haznos campeón de la Premier Coutinho ya sabéis que triunfó en el Liverpool lo hizo muy bien, se adaptó muy bien en Inglaterra y bueno, pues queremos que vuelva a ese nivel queremos al Coutinho del Liverpool no al del Barça por lo tanto, pues por eso hemos decidido pues intentar su fichaje Tierney atendido lateral izquierdo un lateral que a mí me enamora me rompe el corazón y el alba porque es que me encanta, Tierney, me encanta de verdad, ¿qué he dicho? bueno, vamos a por Hudson Odoi vale, Hudson Odoi estuvo cedido en mi equipo dos años y me encantó y bueno, ahora que tengo dinero pues digo vente, papá vente con nosotros, coño vamos hombre Hudson Odoi es la estrella la gran promesa del Chelsea y pues se va a unir a nuestro equipo vale va a tener un sueldo de 145.000 euros eso, eso es mucho dinero Hudson pero bueno por ti lo pagamos 84 de media, chicos tome un ataque que ha hecho una gran operación una operación a gran escala una operación que nos puede dar muchos frutos en un futuro, chicos y eso no lo digo en balde no lo digo para lo digo porque lo creo firmemente, chicos Filip Coutinho la estrella del Barça una de las estrellas del Barça el fichaje más caro del Barça se va a unir a nuestro equipo y solo voy a pagar 46 millones de euros eh el Barça pues ha hecho un negocio horrible con Coutinho vale el Barça no sabía ya cómo sacarse a Coutinho de encima y bueno pues al final por 46 millones lo traemos va a ser uno de los media puntas del equipo y esperemos que Coutinho encuentre su mejor versión porque vamos a trabajar muy bien con él y vamos a intentar que Coutinho pues recobre ese nivel que tenía en el Liverpool, chicos ahí tenemos Jutzo Nodoy es muy polivalente aquí me fijé en su demarcación ¿no? puede jugar a la derecha puede jugar a la izquierda puede jugar de Miceo o sea por eso puse a Jutzo Nodoy en la parte derecha de la vega en la izquierda para que no pierda su posición de la vega y arriba Hernández Guterres ¡oh Dios mío! que vas a comer banquillo Guterres es que la sangre de Andrés Ramos la llevas en tus peras ¿vale? o sea por favor es que no acabas de despegar hombre Guterres bueno chicos y atención porque me quedé sin Keylor Navas Keylor Navas que se fue entonces no pude evitar su huida y bueno pues fichamos a un jovencísimo portero del Arabés que tiene unos reflejos increíbles habéis visto antes sus stats me encanta vamos a ver si puede progresar bien en mi equipo y bueno pues atención porque llega el momento más importante del equipo he encontrado un tío que puede ser un jugador muy importante de cara al futuro ya sabéis que vamos a cuidar la cantera de por ejemplo la vamos a cuidar mucho porque quiero que que este equipo se convierta en un equipo lleno de canteranos Jake Collins y Allen Allen es el típico delantero tanque corpulento ahí lo tenemos con un potencial de 83-94 entonces pues Charles Allen delantero centro con un sueldo de 500 euros va a formar parte del equipo del primer equipo estoy muy emocionado con Charles Allen la verdad es que ha nacido un jugador hoy es un día hoy es un día especial hoy es un día hoy sábado hoy sábado que ya estamos 25 de mayo nace Charles Allen Coutinho fuera Coutinho no Charles Allen chicos quedaos con ese nombre porque va a ser el delantero que va a marcar un antes y un después en esta serie vale esperemos que sea así porque si no a tu casa a Charles por favor no eso es mentira bueno vamos a ver ahí está Clark y bueno Clark que es otro jugador que tiene un potencial brutal va a ser también titular este año tenemos a Jucho de la vega es que tenemos jugadores súper jóvenes con un potencial ya de 80 y pico es que esto no es normal mira la afición esta que no se lo cree campeones de Europa campeones de Europa la gente canta esto para recibir al equipo en su primera jornada en la primera jornada de la Premier es que la gente está como loca la gente han subido las acciones de este equipo han subido ha subido en bolsa el Morrican B no está en bolsa no estaba en bolsa bueno da igual entonces pues bueno este equipo mira Charles Allen mira el rubial es Charles Allen increíble además es inglés y bueno es un guiri de la hostia va a ser un guiri de la hostia chicos este no se va Magalú este no se va Magalú porque lo voy a tener encadenado eh me he cagolado te dicen Carlos 18 tienes que viajar a Magalú para hacer tu nombre pues no pues Charles Allen no se va ahí buena atención chicos fijaos el debut de Coutinho que va a pasar con el debut de Coutinho ha vuelto el Coutinho de Liverpool aquí lo tenemos 32 años pero va a vivir una temporada del sueño mira como la abraza Charles Allen que fue titular en el primer partido contra el Aston Villa chicos no no mojo no mojo pero chicos porque es muy joven aún y le cuesta un poco adaptarse al equipo y a la primera división y esas cosas bueno Coutinho que empezaba como un tiro pero aquí nos subimos despejada pelota por favor somos un equipo campeón de Europa tenemos que cambiar un poco el chip en defensa no tenemos que ser tan dejados bueno pues ahí está chicos apareció Botburn otro chaval que va para crack mundial estrella mundial y bueno pues ahí está Coutinho que ha sido el principal protagonista de dos intentos un gol ha sido el jugador por el cual toda la gente ha venido al estadio emocionada ver a Coutinho el ex del Barça pues la verdad es que eso emociona mucho a un equipo como Morecambio un equipo pequeño pero que bueno que es campeón de Europa oye chicos jugamos la supercopa de Europa y que pasó en esta supercopa de Europa no os preocupéis porque en el siguiente capítulo voy a jugar en vivo y en 2.0 así que no solo va a ser comentado el vídeo vale no os preocupéis por favor chicos que os veo ya y un poco preocupados no os estoy viendo en realidad pero como si os viera porque os conozco y sé más o menos lo que pensáis bueno ahí tenemos a Hazard atención el Chelsea mira 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 Riveiro Costa chicos de la vega no puede el Chelsea empezó muy fuerte recuerdo este partido como un Chelsea arrollador en los primeros minutos que no me dejó ni respirar Clark atención porque jugaba de inicio Clark Bakayoko que sigue siendo el MCD fijaos en esta jugada porque define muy bien el estado actual de Botwood como se fue de Kimbembe un defensa central de primerísimo nivel quiero que veáis la repetición porque mira intenta agarrarlo Kimbembe no puede no llega Botwood que está en un momento increíble de forma de la vega que marcaba el penalti sigue siendo uno de los cracks del equipo un jugador indiscutible el argentino que sigue creciendo a pasos agigantados yo no sé si de la vega va a ser mejor que Castañeda o mejor es que es una maravilla me gustaría juntar a de la vega y a Castañeda de que serían capaces esos dos jugadores de verdad y ahí está Clark haciendo pues una jugada muy buena justo ahí por detrás de los delanteros actúa Clark lanzando penaltis y mira el cabezazo de Schiavi es perfecto yo creo que es mi mejor cabezazo y mira hago la celebración esta que la primera vez que la hago chicos 45 de partido ese gol acabó con las ilusiones del Chelsea Borecambi que sigue haciendo historia y esto no va a acabar aquí porque vamos este año a por la Premier a por la Champions a por la FA Cup a por la Community Shield a por a por a por todas Carabao vamos a hacer un Guardiola ¿no? con el pique este año vamos a hacer un Guardiola y vamos si lo gano todo chicos me iré a otro equipo seguramente me llevaré pues a de la vega y haremos seguiremos haciendo historia chicos vamos a levantar la copa estáis ¿estáis de acuerdo conmigo de que este Borecambi pues hará historia como lo hizo ya el Mallorca yo creo que ya yo creo que este equipo está siendo más 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 como es la palabra más precoz ¿no? está está consiguiendo los títulos mucho antes que que el Mallorca y creo que es porque sinceramente el equipo o sea los jugadores tienen mucho mayor potencial o sea tengo más jugadores de mayor potencial que tenía en el Mallorca ¿vale? o sea basta ver con basta ver a Schiavi basta ver a de la vega basta ver a a Charles Allen que ha nacido hace poco a Jucho Nodoy ahora es que tengo muchos jugadores en Guterres bueno es que es una maravilla el Clark el Clark lo digo como si fuera un ¡ahí el Clark! bueno venga vamos chicos pues se acabó el vídeo ya ¿eh? ya se ha acabado y ahora como despido yo el vídeo pues no lo sé sinceramente pues nada me voy a comer chicos y nos vemos mañana ¿eh? con otro vídeo un saludito y hasta la próxima chao amigos